El Pocho y el de Chihuahua Forzaban a pasarse de mojado Un día que se decidieron a pasar un contrabando Sabían que el Pocho era gallo Y el de Chihuahua otro tanto Le dijo al Pocho si fallo Que me tiren al río Bravo En el desierto de Juárez Cerca de esa mala yuca Los zopilotes volaban Casi rozando las dunas Con hambre revoloteaban Porque andaban en ayunas En el reten del desierto El jefe le salió al paso Les tengo nuevas de arriba Como este es otro de lazo Tenemos nuevas tarifas Si les conviene lo hablamos El de Chihuahua les brinca ¿Con quién crees que estás tratando? Tú me dijiste cuánto era Y ya lo estás dobleteando Serán manzanas o peras O tú ya te estás cuarteando Sacaron la artillería Y al Pocho le dieron muerte Pero antes el vallesano Se quebró al vista y al jefe Por no cumplir lo que hablaron Cargó con todo la muerte Cargó con todo la muerte